Dice una encuesta revela que a las 900 personas encuestadas A 200 le gusta el cine de terror A 250 el cine de aventuras A 300 el cine fantástico A 70 el cine de aventuras y de terror A 80, vale No se puede hacer el cine de terror Vale, esto se puede hacer Con esto No sé si lo hará así Sí, el rectángulo hace un círculo Ahí está, hace un rectángulo y hace un círculo para cada una de las cosas que te pones. Que hay películas. Cine de terror. T de terror. Luego, el de aventuras. Y luego el cine romántico. Romántico. Terror, aventura y romántico. Esto hay que empezar de dentro para afuera. Dice que a 20 personas le gustan los tres tipos de películas. Pues pone 20 aquí. Ahora, mira. A 70 le gustan el cine de terror y de aventura. De terror y de aventura sería todo esto. ¿Vale? Entonces, si son 70 en total, esto nada más será 50. Para que entre los dos te dé 50 más 20, 70. Ahora. A 80 aventuras y romántico. O sea, que este trocito tiene que ser 80. Entonces, para que te dé 80 tiene que ser 20 más 60. A 25 terror y romántico. Terror y romántico sería este trocito. Para que sean 25 en total, esto tiene que ser un 5. Ahora te dice. A 200 le gusta el cine de terror. Entonces, 200 tiene que ser todo esto. Todo este círculo. ¿Vale? Entonces tiene que ser 200, lo que hay aquí nada más. 200 menos 50, menos 20, menos 5. Para que entre todo es 200. Que son 125, ¿no? Ahora, de aventura. Le gusta 250. Entonces, entre todo esto tiene que ser 250. Así que lo que hay aquí nada más tiene que ser 250. Menos 50, menos 20, menos 60. 130, menos 30, menos 30, menos 120. Y luego te dice. A 300 el cine es romántico. Entonces, como este círculo entero tiene que ser 300. Menos 25. Será 300, menos 5, menos 20, menos 60. 215. Y luego, por fuera te queda gente todavía. ¿Cómo calculo el número de gente que no le gusta ningún género? Resaltaré la suma de todo. Sumo todo esto. ¿Qué sería? Uf. 125. Más 50. Más 120. Más 5. Más 20. Más 60. Más 250. Se podría haber hecho más fácil de otra manera. Que ahora te la voy a decir. 195. ¿Seguro? Sí. ¿Seguro, seguro? Sí, mira, he sumado. Te falta el 5. Me pasa a mí. 125, 50, 120, 5, 20, 60, 25, 20, 60, 25, 25. ¿Cuánto te da a ti? 595. Pues me da 505. Me da algún número por ahí. 125 más 50, más 120, más 5, más 20, más 60, más 215. Entonces aquí sale lo que sumamos. Y yo sumamos. 15, 60, 20, 5, 120, 50, 5, 25. 595. Entonces a cuánta gente no le gusta ningún género? Eh, 900, 95, 95, ¿no? Hmm. 305. No puede ser. Ah, sí puede ser, sí puede ser. Dice, número de personas aficionadas solo al cine de terror. Solo al cine de terror sería 125. Número de personas aficionadas al menos a dos tipos de cine. ¿Eso qué quiere decir? Eso empieza. No, no, no. Eso sería todo lo que está en pequeñito. Que le gustan dos tipos de cine o tres tipos de cine. Serían 50, 70, 130, 135. Y nueve personas a las que no le gusta el cine, 305. Yo que eso lo que me diga ahora no sé. Pues ya la ha pillado, ¿no? Bueno, pues ya la ha pillado, ¿no? Bueno, pues ya la ha pillado, ¿no?